Mi nombre es Naira Chalán, mi origen es, soy del pueblo Kichwa, Saraguro, que está ubicado al sur del país, en la provincia de Loja, en el cantón Saraguro. Soy de la comunidad indígena de Ilincho Ayuyacta. Yo pertenezco acá, igual vivo acá en esta misma comunidad, en este mismo lugar de donde es mi origen, estoy residiendo acá. ¿Qué es la zona rural? Es una zona con clima frío, no somos una zona que tiene un clima cálido, pero tenemos pisos climáticos, específicamente donde yo vivo es frío, luego de acá, de Saraguro, a menos de una hora y encontramos un piso climático un poco más caluroso. Igual si bajamos un poco más a dos horas ya tenemos bastante calor. Entonces no es que seamos, el cantón Saraguro tiene pisos climáticos a sí mismo. Entonces, por esa misma razón hay una diversidad de productos agrícolas que se dan en esta zona. ¿Qué más podríamos hablar? Una de las otras fuentes de ingreso que percibe Saraguro viene de gran medida también desde el turismo. Saraguro es un lugar bastante turístico, tiene muchos espacios que ofrecer y estas, digamos, en su configuración más económica serían como sus principales fuentes de ingreso aquí dentro de Saraguro. Bueno, hay cosas como que nos caracteriza bastante a nosotros es que se tiene por herencia desde las mismas civilizaciones pasadas del hecho de la minga aún está ahí presente. Y eso es uno de los espacios que nos articula bastante fuerte, que es el trabajo conjunto, el trabajo comunitario y un trabajo básicamente gratuito que se hace para fines comunes. Luego también la asamblea, que es otro de los mecanismos democráticos en donde se toma decisiones y en donde la participación sin exclusión de nadie. Todos pueden, todos tienen la facultad de hablar y de tomar decisiones dentro de una asamblea comunitaria. La gente, creo que con ejemplos uno puede relatar mejor cómo es la gente cuando uno va a visitar una casa, siempre le invitan comidita, siempre dan la bienvenida. La gente siempre está recibiendo al visitante con bastante cariño y sobre todo con esta muestra tan grande que es para nosotros, desde el ofrecer de pronto un vasito de agua o comida, ese tipo de detalles todavía preserva la gente acá. Eso bastante, nosotros somos, nos, bastantes unidos, digamos, nos convocamos, llamamos, siempre encontramos espacios donde unificarnos. Acá en nuestro cantón, en nuestro pueblo, hay varios aspectos del tema cultural que están ahí. Y sobre todo estas, estas celebraciones de los equinoccios y los solsticios, que acá los llamamos también relacionadas a los solsticios, inti raimi, capa raimi, a los equinoccios está el koya raimi y el pauka raimi. Son fiestas que se celebran en torno a las estaciones del sol, que es una referencia nuestra bastante fuerte como cultura del pueblo zarabuco. Pero asimismo también hay una herencia que viene desde la colonia del catolicismo y que está presente con fechas que se viven en la que vive en la comunidad católica en general. Y acá también hay eso. Sin embargo, nosotros reconocemos, resaltamos como uno de los principales, quizá componentes diferenciadores de nuestro pueblo zarabuco. Justamente es la celebración de estos cuatro estaciones del sol. Yo quiero hacer referencia sobre todo porque si bien para nosotros son importantes los derechos humanos, los derechos humanos son muy complejos cumplirse mientras no haya respeto a los derechos colectivos que constitucionalmente están reconocidos aquí en nuestro país. Es decir, si es que existe violación a derechos colectivos, existe también violación a derechos humanos. Tienen una amplia relación a esta demanda para nosotros como pueblos indígenas, como pueblos originarios acá. Y efectivamente lo que sucede es que el Estado no acaba de comprender la demanda de los derechos colectivos. Y el Estado en todas sus instancias, desde el Ejecutivo, desde el Estado central hasta los otros gobiernos autónomos descentralizados, que son las municipalidades, las prefecturas, no terminan de comprender, no ha habido también espacios quizá desde el mismo Estado de poder reflexionar en el sentido de ser un Estado plurinacional en Ecuador. Y eso ha conllevado a que hayan situaciones en las que como comunidades demandamos, como comunidades estamos peleando para que se respeten derechos colectivos. Y uno de estos no es la cuestión a que acá está bastante marcada sobre el tema minero. Es una realidad, si bien es cierto, viene arrastrándose desde hace algunas décadas atrás, sin embargo, ahora llega a picos de confrontamiento entre la ciudad, entre la ciudadanía, entre la gente, las comunidades que no quieren minería en este territorio. Y las intenciones del Estado y de la empresa privada de iniciar operaciones dentro de los territorios que, bueno, para acá, hablando de la composición cultural también, al nosotros tener como este reflejo ante la naturaleza, ante los componentes, como algo que, digamos, que espiritualmente nos llena, es lo mismo los cerros. Los cerros para nosotros son muy importantes, no solamente son algo físico ahí puesto sobre la tierra, no solamente es una que dota de agua a las comunidades, sino hay un componente espiritual bastante fuerte detrás de esto, que es vida más allá, sostenemos nosotros que hay energías ahí que nos resguardan, que nos protegen. Y eso es que hay siempre, esos espacios son utilizados justo, así como la religión católica utiliza sus templos, las iglesias para rezar, para de pronto reflexionar su propia vida, su propia realidad, pues nosotros utilizamos estos espacios espirituales para exactamente lo mismo. Entonces, es quitarnos eso, quitarnos nuestros templos, si es que se diera el caso en que ya se tomaran posiciones las empresas mineras. Entonces, este es uno de los problemas que nosotros acá tenemos específicamente y por el que ha resaltado esta lucha y además alrededor de eso ha habido un montón de situaciones que no se vela por derechos humanos, tampoco por derechos colectivos. La criminalización creo que es uno de los desafíos que se enfrenta, hay persecución, hay criminalización, hay el Estado que abre procesos judiciales contra dirigentes y esos procesos judiciales son costosos para nuestra economía que se sostiene de la agricultura, la ganadería y que estas justamente son los oficios o las actividades económicas menos reconocidas en este país, por tanto, el ingreso es ínfimo y la mayoría, la gran parte de las dirigencias son justamente, provenimos de estos orígenes más agrícolas y ganaderos. Entonces, eso en cuanto a violación incluso de derechos humanos, luego está el mismo hecho de que existe este rompimiento al núcleo, al tejido comunitario y que parte de pronto de estos mecanismos del Estado de fraccionar las comunidades. Ahora mismo nosotros estamos viendo de que la Secretaría de Pueblos está admitiendo nuevos nombramientos de comunidades y eso no es sencillo para nosotros, por cuanto ya sobre comunas constituidas hace décadas, hace muchísimos años, que recientemente pronto, hablando recientemente de los 40, 50, 70, se constituyen como comunas, pero con personería jurídica y mucho más allá de eso, pues eran ya comunas, aunque no reconocidas jurídicamente. Y ahora que se venga un proceso de reconocer jurídicamente a comunidades, entonces es un intento de fragmentar la unidad de las comunidades. Y eso no es tan sencillo porque detrás de eso hay disputas políticas en ocasiones, hay disputas de diverso índole que atraviesa familias. Entonces, detrás de dividirse una comunidad se divide una familia, se divide la dinámica de una comunidad. Por ejemplo, incluso se caen procesos por la división de una comunidad que podría hacer que una escuelita comunitaria desaparezca por la división de una comunidad. Entonces, eso claro, ¿a qué da cabida? Da cabida a que los niños que se educan en diferentes escuelas, pues ya no tengan ese acceso. Ahora tengan por estas disputas internas, tengan que buscar otros espacios escolares. Eso por un lado, por otro lado también la negación que existe en cuanto a que el derecho, el derecho mismo a la salud, que es una realidad que la enfrentamos como pueblos en general, que no existe esa posibilidad de que podamos ser atendidos con la eficiencia del caso que requiere. Y además, los pocos esfuerzos que se dedican desde el Estado a reconocer la salud intercultural, la salud intercultural. Entonces, eso también es otra de las problemáticas que nosotros enfrentamos aquí en nuestro pueblo, aquí en Saraguro. Y sobre esto, quizá hablando desde la base, más desde los derechos que serán sociales. Y ahora desde los derechos económicos, los derechos económicos acá, es complejo poder entender justo esa realidad de que la producción del campo, no hay una regulación ni estatal, ni hay esfuerzos municipales de poder intentar aparejar los costos de producción con lo que termina reflejándose, ¿no? En ganancias, ¿no? O en pérdida en muchas de las ocasiones, pero en esto no hay una correspondencia y tampoco hay apoyo desde el Estado, desde las instituciones de los gobiernos autónomos, que es básicamente ya la vulneración a los derechos económicos de la población. Bueno, yo creo que es importante reconocer que desde muy jóvenes nos vinculamos a procesos organizativos, desde bastantes jóvenes participando primero en espacios de jóvenes. Bueno, yo todavía sigo participando en varios espacios de jóvenes, y eso nos lleva a relacionarnos con otros pueblos, con otras nacionalidades. Si de pronto en este momento yo soy la cabeza de la comunidad a la que pertenezco, sin embargo, antes de eso tuve una representación jerárquicamente de un nivel mucho más alto. Y esa es la dinámica en la que nosotros nos movemos como dirigencias. Es que, si bien es cierto, hay ocasiones donde se puede tener una representación nacional, pero la raíz está dentro de la comunidad y, por tanto, esa participación activa, la interrelación que se ha tenido también con otros pueblos, ha llevado a que se designe en un momento en que yo forme parte del Consejo de Gobierno de la Ecuador y en la vicepresidencia, en el periodo 2019, 2022, el año pasado, en agosto del año pasado, yo dejé esa designación. Y en este momento nosotros apelamos mucho a la alternancia, es decir, eso es lo que más nosotros rescatamos, es que las dirigencias no pueden ser eternas, tienen que cambiarse, y es por eso que en este momento se encuentra otro consejo de gobierno, y bueno, cada tres años se cambia, nosotros retornamos con esos conocimientos que nos pueden ofrecer esta interrelación entre pueblos, retornamos también a compartirlos con la comunidad, y eso es la fortaleza también que tiene el movimiento. Bueno, yo tengo ahorita un proceso abierto, sí, está ahí, no, está ahí, y habrá que ver, pues, qué, en qué termina, y claro, no, no es el primero también, ya, no es resignación, pero ya es, es, es como la suerte del dirigente, es que le va a caer un proceso judicial, eso es como una, una permanente, y quisiera también hacer énfasis un poco a la condición de ser mujer, si bien es cierto, dentro del movimiento indígena nosotros no podemos decir que la condición de la, de la mujer sea similar, o sea, en una, en una, en una, digamos, dimensión mucho más equitativa con, con los compañeros, no sucede esa realidad aquí, el catolicismo trajo una herencia bastante fuerte, y bueno, remarcando también desde las otras, desde las otras hipótesis que existe sobre, en que el, el, el machismo es mucho más antes, incluso de, de este, de este proceso de colonización, ya viene desde una herencia cultural mismo, entonces, por supuesto que acá, esta situación de, de haber sido, de ser mujer y de ser una mujer joven, también que estoy en, en estos procesos de organización del movimiento indígena, se han tenido dificultades en que podamos desarrollarlos, desarrollarnos en la, en la misma medida en que nuestros compañeros hombres, eh, pero sobre la base de todo eso, nosotros, sobre todo, eh, que hay, eh, personas que estamos dispuestos a pelearnos agendas, no representaciones vacías, y somos de los que cuestionamos también el hecho mismo de que, eh, no podemos ser solidarias con Dina Boluarte, con lo que está sucediendo en este momento en Perú, no podemos ser, por el hecho de ser mujeres, no podemos ser solidarias con alguien como María Paula Romo, que, eh, que tomó medidas contra nosotras mismas, contra las mujeres ecuatorianas, indígenas, incluso de condiciones socioeconómicas, mucho más complejas que las suyas, y lo que resaltamos, sobre todo en este proceso, es nuestra, de nuestro proceso de unidades, de nuestra condición de clase, y en ese sentido, pues, reconocemos que hay agendas importantes, que hay que, eh, fortalecerlas desde nosotras, de las mujeres, y que esas agendas nos van a llevar a diferentes espacios en donde se tengan que disputar a otros niveles más, no, meras representaciones, nada más, que a la final terminan siendo funcionales a otros objetivos. Entonces, esto, estas agendas también son bastante complejas, bastante duras de poderlas al interior del movimiento indígena, por supuesto, pero mucho más duras disputarles al Estado, si bien es cierto, nosotros podemos llegar a tipos, a momentos de disenso, de consenso, sin embargo, también tenemos una vocería autónoma como mujeres, no siempre ha sido como esa barrera, no es únicamente la barrera de no tener decisiones mucho más grandes dentro del movimiento indígena, sino que el mismo Estado no da, no da para tener reflexiones, y no da para tener acciones que estén a la altura de lo que demanda en este momento la sociedad, y en ese sentido también, efectivamente, dentro de nuestras comunidades, dentro del movimiento indígena, no como, digamos, no como organización social, sino como organización territorial, es que existen estos problemas que suceden en la sociedad en general, sobre violaciones, femicidios, y claro, son latentes también del mismo proceso de atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Los logros grandes que nosotros tenemos, si bien no podemos decir por qué uno esperaría encontrar grandes logros, lo que la mayoría de la gente espera es en cosas concretas, en cosas palpables, en lo que uno pueda ver y tocar, pero no en lo que se está sosteniendo, y lo que se sostiene aquí son las organizaciones territoriales, que todo el tiempo son amenazadas para su disolución, ya llega aquí un Senahuas intentando tender el control del agua que la tenemos dentro de las comunidades, o ya existe un MAJ intentando regular quién es presidente y quién no es presidente de una comunidad, y las instituciones del Estado que están permanentemente intentando fragmentar las comunidades, ese es uno de los logros grandes que hemos logrado resistir ante esta permanente intención desde el Estado de fragmentar a las comunidades. Luego, creo que las otras grandes herencias se las puede medir también en términos nacionales, y es que el mismo hecho de que hayamos podido tener en ciertos momentos cúspides, momentos en los que el movimiento indígena como estructura, como organización territorial, pudo tener al Estado y al presidente también en condiciones de iguales, a poder dialogar, a poder hablar sobre lo que necesita el país, sobre lo que necesitamos como sectores rurales y populares. Eso es importante porque no siempre el Estado tiene actores sociales, políticos, en el que puedan haber una confrontación de ideas como iguales. Y esto se da en momentos, no estoy diciendo que la relación sea así, sino en momentos específicos, hablando sobre todo sobre momentos de movilización. Y ahora también acá, territorialmente, el no ingreso de la empresa minera a Fierro Urco, que es el cerro que nosotros estamos defendiendo en este momento, justamente se da a la resistencia de nosotros, a que hemos emprendido acciones que han imposibilitado que la empresa minera entre a operar en estos territorios. Y eso ha sido uno de los logros bastante grandes hasta el momento, ya llevan, desde que las intenciones se comenzaron a profundizar para entrar al territorio, que es hace tres años más o menos, donde son más intensas las intenciones, entonces se ha logrado, son tres años que básicamente la empresa ha dedicado muchísimo, ha invertido bastante en dividir comunidades, en reclutar gente como trabajadores de la empresa, lugareños de acá, compañeros de acá, y que no ha logrado, porque no hay un consenso de las organizaciones, de las comunidades, de que digan, sí, bueno, pase la empresa minera. No hay ese consenso, entonces esto es una de las cosas por las que podríamos decir que ha sido un logro que nos da el estar unidos en comunidades y en tener esta estructura del Estado que goza de autonomía y autodeterminación. Constitucionalmente nosotros estamos en esa capacidad de autodeterminarnos y eso ha permitido que tomemos decisiones alrededor de lo que sí aceptamos como pueblo y de lo que no aceptamos y por lo tanto incluso nos vamos a meter en conflictos grandes y creo que ahí es importante también reconocer que hay una acción que se realizó el 23 de febrero en una parroquia hermana nuestra de acá de la provincia de Loja y que producto de esta acción, de esta resistencia que nosotros fuimos y dijimos no estamos de acuerdo a que pase, nos pusimos en la calle para que no pasaran los camiones, no es la maquinaria de la empresa minera ni los trabajadores, pues como resultado hay que cinco compañeros nuestros de la resistencia, de la defensa, pues fueron perjudicados en uno de sus bienes que es muy importante, quemaron sus camioncitos, sus camionetas con las que son sus herramientas de trabajo y esto lo hacen trabajadores de la empresa minera y esto lo hacen en horas laborables en las que ellos estaban dentro de su trabajo entonces todo esto frente a todo este ataque que hemos tenido igual han tenido que retroceder la empresa, han tenido que dar pasos atrás entonces esta es otra de las grandes, ahora otro de los grandes avances es que si bien aquí en nuestro pueblo en este mismo momento se está dando, utilizando los derechos colectivos utilizando este en el artículo 179 de la constitución en donde en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades podemos ejercer nuestra jurisdicción en cuanto a justicia ese también es otro de los elementos que nosotros podemos decir que ha sido triunfos que hemos tenido y en las que la justicia ecuatoriana ha demostrado no tener la capacidad de procesar con justicia ciertos hechos que perjudican a la población y que ha demostrado la justicia sin poder hacerlas entonces esto se replica en varias comunidades, hay comunidades con experiencias mucho más amplias sobre el ejercicio de justicia, hay comunidades también que están teniendo sus propias experiencias y eso es importante para nosotros porque muchos de los casos se llevan dentro de justicia comunitaria y son mucho más ágiles, menos costosos porque la gente no tiene para pagar abogados y porque los jueces quienes estamos somos de la comunidad y conocemos la realidad y al conocer la realidad, conocer la cercanía de los hechos, pues nos permite también tener una lectura mucho más acertada de cuáles van a ser las conclusiones o las sentencias que dictemos como justicia comunitaria educación intercultural bilingüe también es otra de los triunfos que tenemos seguimos en esa, si bien educación intercultural bilingüe se inicia por los años 50 con mamá Dolores Cacuango, tránsito amaguaña y continúa luego ahora tenemos instituciones educativas dentro de nuestras comunidades sin embargo también hay una pelea que estamos desatando contra el Estado que hay una metodología común, hay un pensum común que desde el Estado ecuatoriano se pone incluso regulado bajo, tenemos una Secretaría Nacional de Educación Intercultural Bilingüe con rango de ministerio, sin embargo está sobre la tutela, tiene sobre la tutela del mismo presidente es decir, está el Ministerio de Educación regulando los procesos de educación intercultural bilingüe y eso no permite que se pueda tomar en cuenta las especificidades de cada uno de los territorios el pueblo Kicho-Zaraguro es muy diferente, el pueblo Cañari y el pueblo Cañari muy diferente a las comunidades de la nacionalidad Shuar entonces todos estos tienen modelos específicos de educación esa es la pelea también que en este momento se está dando sobre el ámbito pedagógico entonces esa es otra de las herencias que lo estamos dejando aquí como lucha del movimiento indígena y de las comunidades los procesos no se lograrían sostener si no hubiera gente detrás que está trabajando si bien es cierto, no todos hemos tenido la posibilidad de tener un perfil dirigencial o la posibilidad de tener como yo en este momento la entrevista o el contacto con ustedes no todos sin embargo hay mucho trabajo por detrás por ejemplo en educación intercultural bilingüe hay jóvenes que están sosteniendo las escuelas interculturales bilingües y están con esta intención de decir hay que llevarlas a otro nivel a nuestras instituciones educativas de igual forma en el ámbito de la salud están también jóvenes y olvidaba también la comunicación comunitaria yo trabajo en este momento en una radio comunitaria y pues esa también ha sido parte de la lucha el tener esta radio comunitaria se llama aquí para radio pues nos ha dado también la posibilidad de que el micrófono de que pueda ser democratizado para las comunidades y no monopolizado por en ocasiones instancias de los gobiernos autónomos de las autoridades estatales y no más de las autoridades comunitarias entonces eso también es otra de las herencias que estamos dejando como comunidades indígenas como pueblo zaragudo y claro en la radio también hay muchos compañeros jóvenes que lo sostienen ahora sí lo que nosotros sí admitimos como una correspondencia ahí nuestra como organizaciones también son los procesos de formación los procesos de formación que es con un poco darles más sentido a lo que la gente ya está haciendo en este momento darles más argumento para que la gente pueda hacerlo con más instrumentos todo lo que en este momento ya lo está haciendo entonces eso es por supuesto un reto que enfrenta las organizaciones que enfrentamos las comunidades internamente y es un reto que lo tenemos que asumir no hay nadie va a asumir ese rol que es exclusivamente nuestro para poco tener una diversidad más fuerte de perfiles dirigenciales y que puedan hacer lo que en este momento yo estoy haciendo ah de pronto de pronto ahí también no acá es zaragudo y las comunidades no si bien es cierto en el momento de la pandemia fue una realidad general para todo el mundo en que pasamos de una etapa presencial a una etapa de la virtualidad sin embargo los sectores mayormente afectados fuimos los sectores rurales en este momento pese a que pospandemia la demanda sobre el internet crece potencialmente no hay aún esa cobertura en estas zonas rurales hay comunidades muy cercanas que no tienen incluso aquí mismo en la comunidad donde yo vivo hay sectores donde si hay cobertura de internet hay sectores donde no hay cobertura de internet no hay señal telefónica entonces eso es también una dificultad que se tiene en cuanto al acceso al derecho a la educación en cuanto al acceso al derecho a la información esa también es una de las dificultades y pospandemia por supuesto la economía de nosotros como tal decae y estamos en un momento de recuperación sin apoyo estatal y bueno eso tendría un montón más de cosas que contar pero no sé si vuelvan al caso no sé sino no no no